bienvenidos a nuestro canal los chismosos show el día de hoy vamos a estar vamos a estar hablando de un tema vamos a estar hablando de bruxley pero obvio nosotras como estamos un poquito más de esta época más jovencita no tenemos mucho conocimiento el señor fe fue acá era el que se iba a encargar pero como siempre cada vez que tiene que presentarse al show siempre llega tarde va a ser un show y nos iba a ser catas de karate si según con ese cuerpo que tiene para que nos dieran 20 mil likes a lo mejor se aguitó y por eso ya no quiso llegar porque no quería enseñar su cuerpo y es que yo le he dicho mira fefo vete al gimnasio porque no importa la edad he visto personas mayores mucho mayores que él porque no están viejos y tienen un cuerpo espectacular mejor es que muchos muchachos de 20 años y es que ahora la sociedad ya las personas no quieren ir al gimnasio no sé si porque no tienen tiempo o no tienen fuerza de voluntad como yo por ejemplo yo fui incluso me suscribí pero no he ido o sea me suscribí hace una semana atrás y no es que decirte porque yo no estoy gorda ni nada pero no es cuestión del cuerpo sino es para la salud sí claro tú si vas al gym sí yo sí bueno apenas agarré la membresía y llevo como una semana y saben que el 80% de la gente va se inscribió al gimnasio en diciembre y renuncia en marzo ya sin haber ido ninguna vez y si es que suele suceder porque la gente como que el autobús siempre siempre llegando tarde usted que no iba a dar las clases y que todo está la cátedra del gran bruce lee mira bruce lee hay dos lados del el positivo y el negativo yo sé que ustedes no lo conocen pero no eran de la época pero han visto sus películas sí lo he visto algunas películas pero y allá en cuba todavía pasan esas películas porque por favor en mi país no sé hace años que ya no pasan esas películas en los cines ah pero tú sabes hay quien se enamora de ese personaje y lo ve lo ve lo ve pero bueno usted que sabe más de eso explique a nosotros la nueva generación quién era bruce lee lo que bruce lee era un chino de hong kong nacido en california sí como tú que naciste en los ángeles california él nació en california no sé exactamente en qué parte de california pero a la edad de un año se lo llevaron para hong kong y por eso el inglés de él era medio mucho sus películas todas excepto una no era la voz de él era una voz de que le ponen tenía voz así bien aguda y todo la única voz del real en la película que hizo fue en enter the dragon una de sus últimas películas la más grande de todas la que hizo con halloween al principio halloween no lo quería porque era un bajito asiático y todo y había mucho racismo en ese en esa época pero chaparrito claro bruce lee no 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 media 56 57 igual que yo pero para mí por lo más grande que dio el arte marcial nos inspiró a nosotros los jóvenes de los años 70 80 a practicar arte marcial a estar mira mi edad y todavía estoy como un toro pero fue por los ejercicios que yo hacía inspirado por el directo eso fue lo que le aportó a las artes marciales aunque otras cosas le aportó muchísimo al mundo entero porque eso no fue lo más grande que hubo yo no soy de los 70 ni él tampoco usted de menos pero en los años 80 eso estaba fresquecito y él murió en julio del 1973 o sea hace mucho tiempo y hace 5 49 años que bruce le murió pero fue bien famoso porque aunque ya no se mencione tanto si mucha gente sí lo conoce y claro sí sí fue lo más grande que por qué crees que fue tan famoso por muchísimas cosas una era que el tipo era buen mozo excelentísimo actor un artista marcial uno de los más grandes que ha dado la historia de la humanidad pero nunca tuviste un sueño erótico con él no no jamás casi casi te laveaste los labios préstame una toallita oye y este cómo se hizo cómo se hizo actor él cómo llegó si mira él fue un actor desde que tenía 8 años de edad hacía películas allá en china permítame por favor hacía película en china bueno en hong kong perdón aunque hong kong pertenece a china hacía películas allá y desde chiquito ya fue agarrando fama 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 nunca hallevú lo permitió aunque él hizo una miniserie acá en eeuu que se llamaba de green hornet el abejón verde el avispón verde el avispón verde este y si fue popular pero de los años 60 y que muy poco de ustedes conocen y ya después de ahí se fue de nuevo para hong kong y ahí empezó a ser las películas grandísimas que ahí fue que su popularidad en el mundo entero agarró fama y eran en chino las películas pero traducida en inglés una de las primeras que hizo fue fish of fury puño de furia una de las mejores y preguntarme un ejemplo cuál es mi favorita no tengo favorita todas excepto game of death la última que le hizo con un término que se llamó en español sería el juego de la muerte si esa la verdad no me gustó quizá porque no ha terminado y ya cuando el otro artista que la terminó pues no nada que ver con el verdadero bruce lee se murió se murió en el medio de la grabación mira inclusive bruce lee si gozó de su fama mundial porque él antes de que hallevú lo aceptara bruce lee era famoso en el mundo entero yo me acuerdo como chiquito en el año 77 78 yo era loco y yo y todo el mundo en los cines del mundo entero era bruce lee bruce lee bruce lee bruce lee este él no llegó a ver la obra más grande que él hizo que se llamó enter the dragon fue la más grande que hizo de todas la más popular la que más dinero dejó de todas las películas de arte marcial la más famosa y popular y más dinero entre el dragón él no lo llevó a ver esa sería la que tú no reconoce la verdad porque todas son buenas a todas yo yo por ejemplo tú me pregúntame cual todas no reconoce una película de bruce lee porque yo la verdad no tengo yo sí la vi cuando era niña se ve pues sé que es como un chinito que hacía movies pero hasta ahí la verdad todos los muchachos de los 70 y 80 queremos ser bruce lee cuando lo veíamos en las películas sí claro sí 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 hablando de que murió en medio de la de esa última que estaban grabando si tú crees que la muerte de él fue natural porque decían los medios que podía ser como un complot o algo así yo pienso que fue natural una es porque él lo que pasa es esto mira dicen que pedro infante está vivo tendrá que 100 años de edad que también está vivo fidel castro por favor no hay gente que cree que está vivo tú no yo tampoco por ahí algunos burros que piensan que si el mismo este de rock'n'roll como se llama el famosísimo el che Guevara no no rock'n'roll el vice president el vice president según que está vivo bruce lee que está murieron y ya ellos no son súper hombres bruce lee yo pienso que una de las causas de su muerte fue el sacrificio que hacía o sea el esfuerzo y su cuerpo y todo si lo explotaba al máximo el hombre tenían que bajar la velocidad de la grabación de las películas de lo rápido que era no es que que era pura fantasía y todo todos los expertos en arte marciales artistas de cine decían lo mismo que él era el mejor en rapidez en todo y tú podrás decir y por qué nunca fue a pelear de verdad él sí fue hay varios vídeos que lo pueden chequear él puede hacer exhibiciones como el arte más sea por los regulares exhibicionistas no nada más exhibiciones 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 y después campeón o sea él le ganó le a todo el mundo le ganaba en las exhibiciones y crees que hay alguien que lo pueda superar en es porque también estaba otro que se llamaba yen lee no que yo siempre lo confundía de nombre sí por favor eso es una yo sé cuál tú dices una copia china pero copia barata yo tengo fotografía y qué pena que este producto no sabe poner fotos y para que me vean cuando yo era un muchacho 18 20 años practicando arte marciales nunca llega a cinturón negro porque no quise siempre me quise quedar si de verdad me quise quedar siempre por ejemplo en el taekwondo la primera es la cinta lógico el cinturón blanco ya después viene el amarillo después viene el verde después viene el azul después viene el rojo y después viene la negra yo llegué solamente al azul pero porque quise me quedé un año y pico en el blanco para hacer que el mejor de ese grupo me quedé en amarillo como no me gusta ese color amarillo me quedé solo seis meses después en el verde me quedé casi dos años y en el azul años me quedé yo ahí yo fui el rey todo el que subía azul ya tenía miedo porque yo era un experto pero tú entrenaste karate porque veías a bruce claro fue la inspiración bruce lógico pero esa que dice el jing lío que se lleva yo sé quién es eso es una porquería pero van dando van dando no 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 perdóname van dan también por favor ese no comparen van dan con bruce lee él sí se cree un bruce lee nada que ver no no es el ruso que se dio nada que ver pero lo negativo de bruce lee también es que era en mi opinión un racista porque los reflejaba en sus películas ok se casó con una mujer blanca y le pegaba los cuernos con una china con una paisana de él él se murió en el apartamento de una paisana del en hong kong en serio pegando cacho pegando cacho la linda lee como se llama a su señora bueno su ex señora esposa ella lo sabía y por eso tú lo ve que no lloró mucho si fuera con su lagrimita al velor y todo pero eso era para estar llorando hasta el momento yo lloro la muerte de bruce lee que no era nada mío me duele en el alma que se ha ido ese hombre me duele en el alma que yo no lo pude o sea a mí me hubiese encantado ser un joven los años 70 y dejó hijo no porque le dio un hijo dejó dos una la hija que es muy atractiva a pesar de que está un poquito pasada de tanto que traga pero atractiva y ya tiene de edad pues sus 52 años tiene 52 años mínimo tiene la hija pero se ve bien la la mezcla no entre blanco y asiático salió muy bonita parece hispana pero si está sobrepasada de peso y 2 conocido brandon lee que lo mataron a balazos por un error que hubo en un firmando la película en el 93 97 por ahí le dieron un balazo y ahí quedó yo pienso en verdad que eso sí fue un crimen de verdad la esposa de él está muy tramada no la esposa de quien de bruce lee imagínate perder a tu hijo y luego el esposo no fue tanto porque él le pegaba los huevos y entonces yo creo que si era racista porque en todas sus películas pongámosle que fueron cinco películas se hizo fiori entre los dragón bien of death y dos más por ahí que una que grabó en italia el 7 entre los dragón algo se llamaba no no recuerdo muy bien pero bueno en todas sus películas los enemigos eran coreano japoneses acuérdate corea es cierto es cierto coreano japoneses americanos y a uno de camboria y el otro ruso nunca sus enemigos eran chinos ni de hong kong ni de china ni de taiwán o sea un país no pero dividido todos sus oponentes siempre eran extranjeros está raro no está bien raro porque imagínate como que no se paraba con su tal vez porque su propia gente la apoyada y otra gente no es que bruce lee todo el mundo lo quería todo el mundo excepto hallevur porque en aquel entonces eso era una organización casi exclusivamente para blancos americanos y es raro que me tiran un negro hispano pero porque decían que la mafia china lo mandó también porque siempre dicen estupideces siempre hay se inventan cuantos chinos lo mismo se dijo del hijo no porque había muerto supuestamente por un error mira ahí está un poco difícil lo del hijo pero también la mafia china el hijo bueno sí pero ya estás hablando de hace de 20 años después que murió bruce lee porque se murió el hijo o sea si hubiese sido la mafia china no lo hubiese dejado crecer lo hubiesen eliminado de una vez sí pero bruce lee la ciencia lo comprobó que fue una inflamación creo en el cerebro porque se tomó unas pastillitas le dolía la cabeza y esa pastillita él era alérgico a esa pastillita que se tomó se quedó dormido ahí en el apartamento de su amante es por otra actriz y si la actriz su lo hubiese llevado rápido a un hospital o algo se hubiese salvado es posible que sí pero pasaron horas y horas ella vio que bruce seguía durmiendo hasta que después fue y lo quiso despertar y ya no ya no reaccionó no reaccionó ella en vez de llamar la ambulancia o algo llamó a el director de sus películas creo que se llama robert algo vinos rápidos dijo libros cuando le llamó a la ambulancia llamó a la ambulancia y se lo llevaron murió el donde murió fue en un hospital británico ahí en hong kong que se llama se llama queen elizabeth la reina isabel tenía que edad cuando murió en 33 años a la edad de judíos jesucristo murió el gran bruce lee está igual de mamado que jesucristo en las iglesias no no jesucristo no era mamado no no y dice que era medio bueno no me voy a meter ahí porque no estamos hablando de ese tema pero fíjate que yo mirando la foto que me mandaste se parece tiene el mismo cuerpo de kevin ya quisiera kevin kevin es vergüenza pero es vergüenza en comparación claro qué más quieren saber de bruce lee señores déjenos en los comentarios si quieren una segunda parte comentario si nunca nos escriben no si si nos escriben si no han escrito y nos han dicho de todo la pregunta no para que por cuantos por cuántos likes te vas a quitar la camisa para que vean que tienes el mismo cuerpo de bruce lee por 20 mil likes mira ya lo mejor no hace un no dijo que iba a ser catas de karate y todo pero yo pienso que van a pasar otros 50 años más y bruce lee va a quedar en la memoria de muchísima gente porque yo les recomiendo un ejemplo esta muchachita kimberly que no ha visto sus películas yo les recomiendo puede ser que si le he visto pero para mí todos los chinos aparecen igual no que pero mira de verdad búscate en youtube que creo que va a haber alguna película por ahí y vela si te cobran dos tres dólares págalo yo te lo pago pero ver la película y yo creo que si te va a gustar honestamente porque bruce lee dejó una huella imborrable en el mundo entero no sólo en latinoamérica ni en asia en el mundo entero ese fue el gran bruce lee despídase bueno esperamos que les haya gustado el canal el show de hoy muy muy entretenido con mucho comentario mira ahora mismo que miles de cosas que yo no sabía de él que yo se me había visto algunas películas de él si las he visto espero que les haya gustado un placer como siempre déjennos los comentarios un like compartan gracias chau